... Mañana la República Argentina presente ante Naciones Unidas su propuesta de pago soberano de la deuda. La iniciativa del gobierno, reiteramos, es respaldada por el G77 más China. El proyecto busca la creación de un nuevo marco regulatorio para resguardar a los países del accionar de los fondos buitre. En tanto, este miércoles se discute del proyecto en diputados que ya cuenta, recordemos, con media sanción del Senado. Y el mismo día está convocada una reunión a pedido de los fondos buitre por el juez Tomás Griesa. Así que vuelve a ser noticia el tema de los fondos buitre en nuestro país y en el mundo. Está Luis Brusten para analizar este tema. Luis. Sí, la verdad que no deja de sorprender la diferente reacción que genera la pelea, esta confrontación que tiene Argentina con los fondos buitre, la diferente reacción que encuentra en el plano internacional y en el plano interno, en el plano nacional. Uno pensaría que en el plano interno la posición de confrontación, de defensa del interés nacional, en este caso frente a los fondos buitre, contaría con un respaldo más heterogéneo, más importante. Y sin embargo es en el espacio donde la posición argentina se mueve con más soledad, si se quiere. Es el gobierno y algunos de sus aliados, mientras que la oposición en su mayoría se opone a las posiciones del gobierno para, en esta confrontación con los fondos buitre. En el plano internacional, en cambio, el espectro de alianzas que consiguió el gobierno es amplísimo. Gobiernos desde todo el espectro ideológico han respaldado la posición argentina para llenar el vacío legal que hay a nivel internacional con relación a la reestructuración de deuda soberana. Prácticamente con los grupos que presentan la moción argentina que se tiene asegurado en la asamblea la mayoría, estos temas se aprueban en la asamblea por mayoría simple. O sea que la propuesta argentina tiene prácticamente asegurada la aprobación. Las potencias, como les molesta que Naciones Unidas intervenga en temas económicos, probablemente se opongan o traten de oponerse, pero van a perder esta votación. Luis, una cosa importante que quiero preguntarte es si esto va a poder impactar a la reestructuración de deuda o a la situación con los buitres en la República Argentina donde ya está desatado el conflicto o si en realidad lo que se busca es un marco para los otros temas, para los otros países, para las reestructuraciones de deuda de los otros países. En realidad va a tener, el impacto principal va a ser para que otros países no pasen por la misma situación que pasó Argentina ante una posible reestructuración futura de alguna de las deudas de algún país. Pero también genera un clima internacional más propicio para esta situación indefinida en terreno absolutamente gris en el cual entra la Argentina, en el cual va a pagar, no porque no desee pagar, que sería el default, sino porque se lo impiden, se lo impide la decisión, en este caso, del juez Tomás Griesa. Del punto de vista de la definición técnica más estricta, Argentina no entra en default, pero esto depende mucho también de las influencias, de las presiones internacionales. Y en este sentido, que Naciones Unidas, de alguna manera, por mayoría de sus componentes, de los gobiernos que la integran, respalde la posición argentina, le crea una situación más favorable para lo que se viene de aquí en adelante. Hubo, en estos días, la BBC sacó un comentario sobre la situación en la cual está la Argentina, donde de alguna manera manifiesta cierta sorpresa, porque dice, el efecto que tuvo en la economía argentina esta especie de griefol, como se le dijo en algún momento, es mínimo, no ha habido una reacción internacional muy fuerte. Y no la ha habido, porque realmente la posición argentina, a nivel internacional, ha sido muy agresiva para explicar cuál es su posición, ha sido muy agresiva para decir que tiene toda la disposición para pagar a sus acreedores, pero que se lo impide esta decisión de la justicia de Nueva York. Pero esto, disculpame, yo creo que lo que no deja de sorprender es si uno lo compara con la situación interna, porque en la situación interna, la oposición es como si hubiera preferido estar ausente de esta discusión. O sea, el ciudadano no sabe qué podría pasar si algún dirigente de la oposición ganara las elecciones y tuviera que afrontar este tema. En el caso de Mauricio Macri, lo más claro, es la posición de que hay que acatar el fallo de Griesa, con lo cual está expresando una idea de retorno al sobreendeudamiento, a la idea de la deuda externa como una especie de ordenador de la política interna, con sus ajustes, su despido, en fin, con todo lo que significó en ese momento. En el caso de Sergio Massa, Sergio Massa hizo una propuesta absolutamente cerrada, dijo, si no me aprueban esta propuesta, yo no negocio nada. O sea, la intención política es, en realidad, no participar, porque el gobierno recogió algunas de las cosas que estaban en la propuesta del masismo y las incorporó a su propuesta. Y a pesar de eso, el masismo prefirió no hacerlo. Y en el caso del Frente Amplio UNE, las posiciones son tan diferentes internas que prácticamente no ha habido una posición común. Ahora, en el recinto, todos anuncian que van a votar en contra o se van a abstener. Es verdaderamente una paradoja que a nivel internacional se reconozca la importancia del tema y se respalde esta idea de ponerle, de alguna manera, un freno a los fondos buitres. Y en el plano interno, que seríamos los más afectados, es donde la oposición parece más desentendida del tema. Gracias, Luis. Verdaderas paradojas de la política argentina. Bueno, mañana, ¿qué va a pasar en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York? El gobierno va a presentar justamente este proyecto del pago soberano de la deuda. Un proyecto que ya cuenta con el respaldo del G77 más China. Un marco regulatorio para que todos los países tengan cómo defenderse del accionar de los fondos buitres. A horas de la presentación de Argentina junto al grupo de los 77 más China, ante Naciones Unidas, para que el mundo cuente con una ley de quiebras internacional, se llega a la conclusión que la decisión política de nuestro país de no aceptar el fallo de Griesa para pagar a los buitres ya aportó al debate internacional. Yo creo que el mundo financiero sí toma nota de estos acontecimientos y avanzamos en las propuestas argentinas y el cambio de arquitectura ganó algo. Y que Argentina ya ganó algo. Argentina, habiendo asumido una actitud soberana, demostró que la lectura que se hizo fue la que se hizo aquí, desde los ámbitos institucionales, desde los ámbitos gubernamentales, que estaba pasando. Que había un juez con un fallo que había trabado el pago y que no había una situación de default por la incapacidad de pago de la deuda argentina. Y Argentina ya ganó algo. Poder haber defendido la verdad, que era esta que estaba planteada en el discurso público. En los últimos días hubo varias señales de apoyo a nuestro país. El fin de semana, China manifestó la adhesión a la postura argentina. El Banco de Nueva York, que debía pagar a los bonistas y no lo hizo cumpliendo el fallo de Griesa, fue demandado por un grupo de inversores liderados por George Soros y además perdió la licencia en la Argentina. El J.P. Morgan y el Euroclear, bancos con bonistas europeos, pidieron a Griesa poder pagar a sus clientes. El Citibank de Argentina logró que el Tribunal Superior a Griesa trate el tema al próximo 18 ante la posibilidad de perder su licencia. Hasta los medios de comunicación de pleno corte financiero terminaron aceptando la discusión como válida ante la posibilidad de la destrucción del sistema de canje de países endeudados. Y ahora, la BBC de Londres tituló que las consecuencias de no pagar a los buitres como indicó el juez fueron leves y los perjudicados fueron los bancos. Todo hace pensar que la rebeldía argentina hacia un fallo incumplible, aunque sea de un juez estadounidense, ya hizo su contribución. Hacíamos un proyecto de respalda del G77 más China. Pedro Brieger, ¿qué es el G77? Primero recordemos que ya no son 77 países, sino que son 133. En su momento, el G77 nació en 1964 y la primera declaración, cuando uno va a los documentos originales, encuentra que es un agrupamiento de países dentro de Naciones Unidas en vías de desarrollo, como se nombraban, ellos que tenían como objetivo profundizar la relación que hoy se llama sur-sur. Esto es los países que tienen muchos puntos en común. Suelen encontrarse, reunirse antes de que comience el encuentro de Naciones Unidas y ahí es donde tienen la reunión más importante. Hoy está siendo presidido por Bolivia. Se habla del G77 porque se retiene el nombre, porque tuvo un carácter simbólico que en 1964 justamente se formara este grupo. La Argentina presidió el G77 en el 2011, pero entonces es importante que cuando uno habla del G77 tiene que tomar en cuenta que está hablando de 133 países. de 133 países. Gracias.